Con relación a la auditoría externa, le diré que, como ustedes recordarán, el Partido Popular quiso someter su contabilidad a auditorías externas y que fue absolutamente imposible, a pesar de que lo pedimos a todas las auditoras de este país y a todas las multinacionales que hay en este país, porque todas dijeron que ya estaba sometida la contabilidad del Partido Popular al Tribunal de Cuentas. Quiero reiterarlo, porque no parezca que no lo ha intentado el Partido Popular. Pero, además, quiero recordar que esta contabilidad está en el juzgado y está a disposición y a conocimiento de todo el mundo, igual que está toda la contabilidad del Partido Popular, que además está publicada. Y que en esta contabilidad que está publicada figuran todos y cada uno de los pagos que se ha hecho a la contrata que realizaron las obras de remodelación de la sede nacional del Partido Popular. Así se lo tengo que decir claro. Y con relación al auto del juez de instrucción de juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, sí le tengo que decir que este partido solo tiene una contabilidad. Los papeles o las cuentas que tengan otros serán de otros. Y por otros ya sabe usted a quién me refiero. Pero este partido, el Partido Popular, solo tiene una contabilidad. Y, por cierto, en esa contabilidad figura pagada la obra de remodelación de Génova.